Esta es la historia de los niños que a veces tienen que pagar el capricho de los grandes La Corporación Musical BCM Record Y en las producciones Se unen para presentar A la auténtica Aquí está Bárbara La musa del sur Cuando era niña veía a mis padres Entre ellos no había comprensión Yo sufría mucho por los dos Desde muy niña me fue consumiendo Desde muy niña me fue consumiendo Entre mis sueños yo me levantaba Para defenderla a mi madrecita Pero mi padre es aprensible Madreita Volve en el suelo Madreita Volve en el suelo Esa es mi historia Ese es mi canto Mi sentimiento Directo a tu corazón Y para ti madrecita Leocardia Leocardia osco Música Tanto lloraba Tanto lloraba por mi madre Cuando lloraba también a su lado Esos rostros verdosos que daba Los maldratos que mi padre daba Madreita Dándome Madrecita Ya no llores tanto Vámonos lejos Lejos de mi padre Muy pequeña No hay secreto Y yo Todos los emprendemos del vuelo Como palomas A todos los pechones Música Por favor Padre querido Cambiallante Los sufrimos Música Pa' que tu hija está llorando, pa' que tus hijos están sufriendo Por favor, padre querido, caminante de sufriendo Pa' que tu hija está llorando, pa' que tus hijos están sufriendo Con bastante aprecio para el gineasta Juan Caíno Daniel Núñez ¡Punto! Con el gran esplendo de la película ¡Guardi! Con la punta y el taco, Jaimito Ponce Como en tu tierra ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! Gracias por ver el video.